Hola amigos, pues aquí estuvo grave Venía de Atlacomulco a Toluca Y pues no quedó nada Como la ven chicos, ahorita están transbordando Creo que es de la misma empresa Eh, no podríamos decir que fue lo que pasó Le habrá tronado una llanta, no, vamos a ver Chocó con este árbol Y el árbol ocasionó todo este desastre Pero ahorita vamos a seguir indagando Que fue lo que pasó Ahorita les platicamos Ah, no Salió volando Vino muy recio No pudo entrar pero brincó acá Desde allá, eso fue lo que le ayudó La rampa esa A brincar Y llegar hasta acá Llegar hasta acá Hice así derecho ¿Qué le pasó al operador? Ah, pero no le pasó nada Ah, traía aluminio Chatarra ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ah, no Ahí va Así que brincó El canal Brincó Tiene una lomita Y es lo que le ayudó Porque si no tuviera la lomita Se había estampado Ahí se había matado Ahí Espera, eso voy acá Este, sí Está en el hospital El operador Bendito Dios No pasó a más Así que voló Si no había volado Ahí se había estampado En la otra orilla Y ahí se había muerto Eso fue lo que lo ayudó Ahorita les digo Qué kilómetro fue La máquina quedó Totalmente destruida Ahí está la IS-X Totalmente destruida Ahí está el alternador Imagínense El golpe Cómo estuvo Con este tronco de árbol Ahí está Y Adelantito está Creo que Pues el kilómetro Ah Hasta ahí es Toluca En el kilómetro 51 Ahí está Ahí está Bueno, maneje con precaución En todos los operadores Ven y participa Y se parte de nuestra familia Gracias por vernos Y recuerda comentar Suscríbete ya A través de Facebook Punto com Diagonal Shazam The Tracker Y en diferentes páginas De las redes sociales Shazam The Master Of The Track S T También Av